Agenda Académica de Interlat Este año cumpliremos 15 años de haber nacido. Desde el principio fuimos formadores y es nuestro deber ofrecerle a nuestra comunidad educativa una agenda académica cada vez más robusta. Hemos estado trabajando arduamente en cada uno de los programas de formación en digital. Iniciaremos con el lanzamiento de tres de nuestros programas de formación. Uno, Estrategia y Gestión en Social Media. Dos, Social Media Analysis Enroy. Y tres, Social Advocacy. También tenemos preparado un diplomado de 80 horas de Comunica para Gobernar en conjunto con la Universidad Javeriana y la organización Estrategias Impacta. Además de esto, le apostamos al programa de inteligencia de liderazgo para empresas, único en Latinoamérica. Asimismo, se encuentran en proceso alrededor de 25 programas de microlearning. Y nos proyectamos en dos años sacar adelante una institución educativa digital técnica profesional. Así como lo escuchas, nuestra oferta académica llega con todo su vigor para brindar los saberes más avanzados de la industria, componentes y personalidades de alto impacto en digital. Esta es tu mejor oportunidad para formarte. Espera pronto nuestros programas educativos. Para más información, visita nuestra página web www.interlab.com www.interlab.com sous camera. back to www.interlab.com ¡Gracias de la Universidad Javerna! ¡Gracias de la Universidad Javerna! ¡Gracias!